¿De dónde es la Lada 222? ¿Por qué desde este estado se hacen tantas llamadas? ¿Has recibido llamadas desde esta Lada 222? Últimamente han crecido los reportes de llamadas desde esta clave Lada. El origen es Puebla y Tlaxcala, en el centro de México. Pero existe una razón detrás para que haya tantas llamadas desde estas localidades. Desde allí se reciben llamadas de extorsión, de spam y de marketing. ¿Conoce en este artículo de qué se trata? Para empezar es muy molesto. Hemos notado en lo que sigue que desde hace tiempo están aumentados los reportes de llamadas con la Lada 222, sobre todo en el norte del país, en el sur y en Veracruz. El que haya tantas llamadas con esta Lada es un fenómeno muy inquietante, puesto que a menudo se reciben extorsiones y llamadas de spam desde estos números. ¿Para qué llaman desde esta Lada 222? Pues, principalmente, el origen de estas llamadas es para hacer llamadas de extorsión, desde penales, desde varias cárceles, como cada consignado en esta nota del Ero Cambio. 10 números telefónicos han sido los más denunciados por los poblanos por intentos de extorsión en lo que va del año, exigiéndoles sumas que en promedio oscilan entre los 5.000 pesos, pero que solo entre el 9 y 10% de los casos las víctimas han caído en el engaño. Esto, de acuerdo a los datos del último informe del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, el CCSJ. De acuerdo con ese informe, las llamadas de extorsión denunciadas en Puebla ascienden a 478 casos. Si lo multiplicamos por los 5.000 pesos, pues es una soma importante, las cuales corresponden al 14% del total de delitos reportados entre enero y el 27 de noveno pasado. Esta es una nota de hace un par de años, me parece, no? Son de 2006. Respecto a los números más utilizados para intentar extorsionar, son del 222-700-3529. Y bueno, ya en el artículo podrá ver la lista de los números más denunciados. Pero, ¿de dónde es esta LADA-222 en México? La clava LADA-222 pertenece principalmente a localidades y ciudades de Puebla y Tlaxcala. Las llamadas de extorsión no son las únicas que se reciben desde allí. También son muy frecuentes las llamadas de marketing, y ahorita te voy a explicar por qué. De acuerdo a la información que recibimos de parte de un experto en redes, él nos explica que hay una forma de llamar desde cualquier ciudad, no necesariamente desde Puebla y Tlaxcala, comprando chips de esas ciudades. Estos chips son muy baratos, y son más baratos en comparación que comprar chips de la Ciudad de México, de Monterrey o de Veracruz. Entonces, muchas veces cuando recibes estas llamadas es porque una agencia pues encontró este truco de que puedes ir a comprar, por ejemplo, en la Ciudad de México, que está muy cerca de Puebla, puedes ir a comprar los chips a la plaza, a una plaza donde vendan computadoras o teléfonos, por ejemplo. Los puedes comprar en masa, ya que no hay muchas regulaciones. O puedes ir de Oxonox o vas comprando estos chips, y ya luego te regresas a la Ciudad de México a seguir llamando desde estos chips muy baratos. En el artículo también te mostramos la mayoría de ciudades desde donde se originan estas llamadas. Y bueno, ¿qué hay que hacer en caso de recibirlas? Pues hay que ponerse primero en contacto con tus familiares. Si se trata de una extorsión o de un secuestro virtual, para asegurarte de que estén bien todos. Y después tienes que reportarlo a la Guardia Nacional, ¿no? Si buscas en internet, en muchas redes sociales, hay muchos reportes de gente que ha recibido este tipo de llamadas, sobre todo spam, donde vienen muchos de los números. También en el artículo te mostramos varios. Y bueno, te recomendamos también comprarte un identificador de llamadas, o bien compartir este artículo a tus familiares y amigos para que sepan cuáles son los números que aparecen en estas llamadas. Hay que recordar que son teléfonos temporales, desechables, son muy baratos estos chips, y mientras las compañías telefónicas no hagan nada, pues va a seguir ocurriendo este problema. Y si has recibido llamadas, por favor, deja un comentario ahí en el artículo, para que otras personas puedan saber de qué se trata. Muchas gracias.